¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ey, Alonso! Pon atención, acá. Es que no veo nada. O sea, al contrario. No, es que me pusieron la tecnología. ¡Ve, qué hermosura de Castro nos mandaron! Aquí veo perfecto con la tecnología láser. Es que no le das gusto con nada. Con nada le das gusto. Que porque si no cabe su cabeza, que porque si cabe y ahora no ve. ¡Ay, no, Alonso! ¡Qué de batallar contigo! ¡Dani! Yo sí estoy bien contenta por nuestros nuevos casos, la verdad. Oye, te voy a platicar que la nave de carga robótica Dragón número 30 de SpaceX se separó el sábado de la Estación Espacial Internacional y comenzó su regreso a la Tierra. Se espera que el día de mañana realice su amerizaje en el Golfo de México, frente a la costa de Florida. La misión actual de Dragón comenzó el 29 de marzo y la lleva a cabo SpaceX para reabastecer a la Estación Espacial Internacional. Ah, ya van a traer otra vez la botana. Tras un contrato comercial con la NASA. ¿Qué quieres ahora? No, que traigan los cacahuates, las pepitas. Y tu nieve de limón, ¿de qué la quieres? La salsa, que traigan la salsa para las papas también. ¿Y las salsas? No, sí, bueno, pues yo, 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 estoy acá. Pero bueno, pues así la información. Oigan, y yo les platico, así sí veo, mira, que la Agencia Espacial Europea capturó imágenes de formaciones en la superficie de Marte que se asemejan a arañas. Ay, no, te dije que había visto una araña y no me creíste. No, no te creo. Te dije, don José. Porque estas arañas aparecen como resultado de cambios estacionales creando grietas y expulsando material oscuro en forma de manchas radiales, ¿ves? No es la violinista esa que tú estabas diciendo. Las imágenes fueron capturadas por instrumentos de alta resolución a bordo de naves espaciales. Así es que no, tranquila. Por aquello, aquello que nos llegan insecticidas. Esa araña de la que tú estabas hablando era, luego te digo quién era, pero no. No, 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 no era la que tú estás pensando. No te metas en camisas en ese barro. Bueno, pues así la información. Yo voy a seguir estrenando mi casco precioso y carísimo de París. Cosa que a ti como que no te gustó. No me toques. No, es que creo que me lo pidieron 2XL a mí. Y ya. Vámonos mejor con Esteban Arce que tiene mejor humor. Ahí veo. Vámonos hasta el Estado de México. Continúan las labores para atrapar y pues reubicar a un cocodrilo de la Laguna de la Piedad. Ahí nos informa Fernando Rodríguez. ¿Estás ahí? Muy buenos días, Fernando. ¿Qué ocurre? ¿Qué se está haciendo? Cuéntanos. Así es, Esteban. Buenos días, gusto en saludarte. Este es el perímetro del pueblo de San Francisco Tepojaco, aquí en Cuauhtitlán. En mis espaldas está precisamente la Laguna de la Piedad, donde ha sido avistado este pequeño reptil. No se sabe todavía si se trata de un cocodrilo o de un caimán. Y qué bueno será, intentará ser capturado el día de hoy. Y hace unos minutos pudimos apreciarlo tomando el sol, como suele hacer todos los días y que ya se ha vuelto una estampa cotidiana para los vecinos. Arriba de este electrodoméstico, un refri o una lavadora, es donde se sube a tomar el sol por las mañanas y por las tardes. Ahorita, bueno, ya la presencia de gente también lo ha espantado un poco. Sin embargo, pues bueno, ya estamos a unos cuantos minutos de que inicie este operativo de captura. Hay aquí personal del Cuerpo de Bomberos de Cuauhtitlán, Protección Civil y de Profepa. Ellos serán quienes estarán a cargo de este operativo. Utilizarán lanchas y algo muy importante, Esteban. La intención es no lastimar a este pequeño ejemplar de reptil. Se utilizarán para eso redes, para lograr que se enrede en ellas. No se utilizará ningún tipo de arpón, de anzuelo o de algún dardo para tranquilizarlo, para sedarlo. La intención es dañarlo o no dañarlo para nada. Se esperará también a que Profepa determine cuál será la ubicación final de este pequeño ejemplar de reptil. Tendrá que pasar, obviamente, algún periodo de cuarentena. Pero lo más importante por ahorita es capturar este reptil, porque también hay que decir que esta laguna, aparte de que no es su hábitat natural, pues también es una laguna de aguas negras. Descargan aquí aguas negras y no es un buen lugar para que viva este pequeño ejemplar de reptil, Esteban. Oye, es importante saber la ubicación a la cual se tendría destinado llevarlo, porque también es muy fácil recuperarlo. Y en el Inter, ¿dónde queda el estrés del animal? Y, bueno, pues la verdad que ojalá y tenga un buen destino. Exactamente, ya será cuestión de que lo determine Profepa, que está apenas arribando aquí a este lugar. Ellos, pues justamente deberán transparentar justamente cuál es el destino de este animal para que todos podamos darle seguimiento. Se especulaba que había más de uno, ¿es cierto? ¿O nada más se tiene considerado uno? Bueno, ahorita el operativo está para capturar únicamente a este ejemplar, que es el que estuvimos viendo hace algunos minutos. Sin embargo, según he platicado con varios vecinos, ellos dicen que han sido dos o tres los que han sido vistos. Algo muy importante, no se han capturado hasta ahorita en imágenes, pues imágenes precisamente de más de un ejemplar junto. El sábado pasado entrevisté a un vecino que comentó que hace cerca de tres años ya había sido capturado un ejemplar de reptil por parte de los vecinos. Es por ello que ellos aseguran que hay más de uno viviendo aquí en esta laguna. Sin embargo, te repito, nunca han sido grabados en video más de un ejemplar. Oye, ¿y lo del refrigerador que está ahí? Ya aprovechando, ¿se van a llevar el cocodrilo que se lleva en el refri, no? Sí, algo muy importante que tendría que hacerse también es limpiar esta laguna, desasolvarla, tiene muchísima basura y también puede representar algún foco de infección para los vecinos. Hay casas a unos cuantos metros de esta laguna, entonces también está el llamado para que se atiende a esta situación. Pues sí, al menos de que esté lleno el refri, no sé cuál sea la intención. Pero la verdad que es interesante la labor que se está haciendo, el esfuerzo, porque sí, los vecinos corren peligro, quieras que no, niños, animales, mascotas. Y tampoco es el lugar ideal. Si dices también que es un depósito de aguas negras, pues no es el lugar ideal para que esté un animal, cualquiera que este sea, que además una especie tan increíble, ¿no?, como son los cocodrilos o los caimanes. Todavía no se sabe exactamente a qué variedad pertenece, pero ahí está, míralo, lo estamos viendo en la toma águila. Bueno, gracias por tu reporte. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra con la captura de este cocodrilo. Vamos a ver la siguiente información. Y pasando información de otra índole en casita, le pregunto, ¿cuánto tiene que no cambiar sus ollas y sartenes? Seguramente todas las piezas ya están viejas y llenas de cochambre, pero ¿qué cree? Es momento de cambiarlas hoy lunes, ¿sí o no, Pati? Claro que sí, mi Pam. Y por eso hoy es el momento de renovar su batería de cocina por esta chulada que se llama Sofía Deluxe, que como pueden ver son 12 piezas de acero inoxidable por solo $1,499 pesos. Por único día bajamos los precios, ¿eh? De $2,400 a $1,499 pesos. $1,499 pesos, de verdad, es una locura, porque gracias a su gran composición puede preparar cualquier platillo sin problema. Y, ¿sabe qué? Para toda la familia. Sí, porque sabe que son cinco ollas de diferentes medidas, más un sartén tipo wok para saltear o freír. Y todas las piezas vienen con sus tapas de vidrio templado para ver la cocción de los alimentos, pero sin destaparlos. Así es, y su acabado espejo las hace ver muy elegantes. Sus agarraderas son muy reforzadas para transportarlas sin que se derramen los alimentos y sin que haya accidentes. Vean qué bonitas están, Pati. Son una chulada. Renueve su cocina con la más alta tecnología de la batería Sofía Deluxe. Por ese precio, $1,499 pesos. No compra ni dos ollas en otro lugar. Así que ya no tiene pretextos. La batería Sofía Deluxe es la mejor opción. Además, completamente de regalo, le vamos a enviar, mi Pam y yo, un set de 12 cucharas de acero inoxidable que serán el complemento perfecto para su cocina y que le alcanza para todos los invitados. Para todos, de verdad, está súper completo. Todo lo que se ve directo le va a enviar hasta su casita, pero sí marca en este momento. ¿Pero qué cree? Eso no es todo. Porque también se puede llevar la aspiradora Air Sterebel con un 60% de descuento. Recuerde que tiene un filtro con carbón activado que puede atrapar más del 99% del polvo y el polen. Y solo si paga con tarjeta de crédito, débito o depósito, los gastos de envío van completamente por nuestra cuenta. Oye, me encanta la potencia de la aspiradora más potente del mercado. Aprovechen y marquen en este momento. Ya escucharon. 1,499 pesos y se llevan todas estas ollas, el sartén tipo wok. De regalo, las cucharas, el descuento en la aspiradora. Oiga, señor, señora, ya lo sabe. Sebe directo, calidad y valor garantizado. Tienen que marcar al 5588905125. ¿Qué te gustaría cocinar en esa grande, mi papá? Hay de todo, unas verduritas, unas lentejas, pero por este precio, Pati, es momento de aprovechar, ya sea para su casa, para hacer un regalo, para un negocio. Son las ollas más bonitas, más elegantes y sabe qué, sobre todo, muy, muy seguras con sus agarraderas que son totalmente reforzadas por este precio, 1,499. No piense más, somos CB directo. Se lo mandamos directito a su casa, si marquen en este momento. A marcar. Vámonos a Veracruz, mi querido Gori. Me parece excelente idea. Pedro Morales, ¿cómo estás? Muy buenos días, arrancando la semana con todo. Es mi Pedro, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muchachos. Pues miren, nos encontramos en una de las zonas más bellas que tiene Jalapa, la capital del estado de Veracruz. No sé si se alcanzan a apreciar aquí a mi espalda este hermoso paisaje esta mañana soleada, con un gran clima. Y bueno, este lugar es uno de los principales atractivos turísticos porque estamos aquí a dos cuadras del Centro Histórico. Es un lugar que además de que sirve para que los propios jalapeños caminen, hagan ejercicio. Los fines de semana, pues mucha gente viene y pasea porque tiene unas vistas espectaculares, pero también, pues bueno, muchos eventos culturales se realizan en esta zona. Vamos a ver esta historia. En Jalapa, Veracruz, existe un lugar para los amantes de la naturaleza, el deporte, la recreación al aire libre y la cultura. Es un atractivo turístico que a su vez tiene mucha historia. Se trata del Paseo de los Lagos. A finales del siglo XIX, las fábricas de textiles construyeron un dique para retener las aguas del manantial Tecuanapan, con lo que se formó un pequeño lago que generaría energía hidroeléctrica. Con ello se fundó el barrio del dique, donde actualmente se encuentra el Paseo de los Lagos. Deciden ellos ese manantial de agua a utilizarlo para darle potencia a las turbinas. Allí donde actualmente está la esquina de la calle Atenas con Boca Negra, hay una fotografía donde se ven las turbinas. Ahí caía el agua y le daba potencia a esas turbinas. Fundan esa fábrica de hilados y tejidos y empieza a generar empleo. Al generar empleo empieza a traer gente de diferentes zonas cercanas a Jalapa. Sin embargo, las fábricas cerraron en los años 40 y los lagos quedaron en el abandono por alrededor de 30 años. Fue hasta 1973 que se reconstruyeron dos lagos artificiales con las aguas del manantial y que actualmente es uno de los paisajes más hermosos de Jalapa. Me gusta mucho que los fines de semana se junta mucha familia en la parte de allá de la Casa de Artesanías, lo que es ahorita la Casa de Lagos, de la UB. Sí, hacen mucho deporte, corren, caminan, andan mucho en bicicleta. Bueno, creo que es un lugar muy bonito donde pueden venir las familias de Jalapa para convivir y pasar un tiempo agradable. Igual en las noches se pone muy bonito ya que venden muchas cosas. Pero en este lugar se puede disfrutar también de la cultura. Un mural hecho con piedras de un cañón, caracoles y conchas del Golfo de México adorna el paseo donde otros artistas como Roberto Mendoza no dejan de crear. Son formas orgánicas, claro, que tienen una mimetización con cuestiones mecánicas, como ustedes pueden ver, hay engranes, hay cadenas, las figuras son representativas de organismos. En los lagos se puede disfrutar de un paseo en familia, un recorrido en bicicleta, hacer deporte o de las actividades culturales realizadas por las tardes en sus foros al aire libre. Caray, qué buen espacio, de verdad, ahora sí que multifuncional. Bien aprovechado. Pero además con historia, ¿no? Así es, así es, creció como ya lo, bueno, nació como ya lo escuchábamos. Allá al fondo, Esteban, está el manantial que vertía el agua, donde se aprovechaba para la generación de energía hidroeléctrica. Y ahora, pues, es uno de los paisajes muy hermosos. Aquí no hay cocodrilos, Esteban, pero hay unas especies de peces, de carpas, tortugas, por allá hay patos. Oye, ya ni hablen, porque estamos viendo dónde lo llevamos, Pedro, y a lo mejor con la idea que nos acabas de dar. Puede inaugurarse. Dice Pedro que la lleven allá y vas a ver cómo te van a querer allá. Que prueben. A lo mejor se come una que otra tortuguita, pero bueno, podría ser una buena para este cocodrilo. Oye, qué maravilla, de verdad, qué buena historia y qué buen lugar, porque además me dieron una envidia a los que están corriendo ahí alrededor. Oye, súper seguro, familiar. Me estáis haciendo ejercicio, bien, tempranito. Comidita. Oye, pues, saludos a Jalapa, gran lugar, siempre buenas historias. Gracias, Esteban, vale la pena que lo visiten, que caminen cuando andan por acá. Venga de ahí. Paseo de lagos. Saludos, buenos días. Gracias, Pedro. Jalapa. Pedrito Morales. Hoy vamos a ver lo que sucedió en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, esto allá en Estados Unidos. Una señora, bueno, señorita, en verdad se salió de sus casillas al ver que había perdido su vuelo, así que con muchas palabrotas... La armó, la armó. Sí, se le fue la lengua, agredió a todos los empleados, se la pasó gritando varios minutos hasta que se dio cuenta que se había equivocado de aerolínea. O sea, no estaba ni en la terminal, ¿sí era? Pues, quién sabe, estaba en la terminal de camiones. No. Oye. Oye, ¿por qué yo mi viaje a Europa, señorita? Nosotros nomás vamos a Los Ángeles. Exacto, nos vamos aquí de... Oye, ¿sabes qué? Es muy común que la gente pierda la tranquilidad en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque van tarde. Hay mucho estrés. Hay mucha responsabilidad, hay conexiones, hay dinero, hay... A lo mejor un evento importante al cual que vas a llegar, pero sí hay que darse cuenta que aerolínea es muy bien. Y la debían... Ya después, después de que les dijo... Y mi vuelo a Tucson. Señorita, nosotros no vamos a viajar. Sí, Tucson, Arizona. Pero sí, como bien dices, la desesperación. Oye, lo bueno es que no había filas porque estaba armando un mitote la ñora. Yo iba al AIFA y estoy aquí en el... Exacto, yo que iba a ir al AIFA. Oigan, se registró una emergencia en un vuelo en un aeropuerto internacional, ahí en Maicretia, en Simon, en Bolívar, en Venezuela. Lo que llevó a la evacuación de la aeronave. Todos para afuera. Híjole. Y ahí van con sus maletitas, sus petacas para afuera. Pero utilizaron lo que todo mundo quiere utilizar, pero nadie debe de utilizar. Sí, porque eso es para el acuatizaje a veces. Bueno, también para... Porque mira, mira las petacas de ese señor, se rodaron en el pavimento. Se raspotearon. El tobogán, el... Digo, ninguno de gravedad, pero sabes qué... Es que incómodo, ¿no? Es que hay gente de... La gente de edad, la avientas por un tobogán y no sabes cómo va a aterrizar. No controlan el equilibrio y también tienes que quitarte el calzado para no ponchar estas resbaladillas. Sí. Tienes que además ser recibido por alguien de la aerolínea. Ahí los dejan ahí que aterricen como... Que sepa, porque... Mira, ahí está la señora, no, pues... ¡Bueno, mi chistero! ¡Auch! Y de aquí nos vamos a la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí está Álvaro Marques, reportero de NMAS. Adelante, Álvaro, cuéntanos. Gracias, Esteban. Muy buenos días. Pues se registra un bloqueo. Aquí en las inmediaciones de la calzada México-Tacuba. Esto, pues aquí en la zona de la colonia Argentina Antigua. Son, pues, padres de familia justamente de una escuela primaria. Exactamente aquí que están pidiendo la destitución de la directora. Esto derivado de algunas denuncias por violencia contra los menores. Y, pues, estos padres de familia de la escuela primaria Miguel Silva, aquí ubicada en el doctor Miguel Silva, en la colonia Argentina. Bueno, pues, no han llegado a un acuerdo con las autoridades. Piden esta destitución. Y, bueno, pues, derivado de esto, pues, este bloqueo se está llevando a cabo en todo este perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a estar atentos, evitar en la medida de lo posible todo este perímetro. Y es parte, pues, del panorama y, sobre todo, pues, estas cuestiones de realidad en la zona, pues, poniente del Valle de México. La información que tenemos, Esteban. Pues, alguna historia habrá detrás de todo esto, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado porque se está, se está bloqueando ahí algunas vialidades. Lo que hace una directora, ¿no?, de una escuela primaria. Pues, sí, hay que conocer bien la historia, ¿no? No sé. Claro. No podríamos opinar si no conocemos el tema, pero de que hay una historia, ¿quién sabe qué hay? Hay consecuencias, ahí está el bloqueo. Vámonos con Dani Baeza. Esta mañana, en vísperas del Día del Niño, ¿cómo se la, pues, hacen con plastilina casera? ¿Cómo se puede hacer para que los niños se diviertan en casa y no te llenen de plastilina? ¿A trabaros? Sí, con petróleo. Amigos de Expreso de la Mañana, el día de hoy traemos esta nota muy especial para los reyes de la casa, que son nuestras bendiciones. Nuestros niños, te acerca el Día del Niño, de hecho es mañana, así que por eso les traemos una actividad muy divertida que pueden hacer en casa, que pueden hacer en grupo, que pueden hacer en un parque, en una fiesta, donde ustedes quieran. El chiste es que ellos se diviertan. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a buscar una actividad que podamos hacer en casa con materiales que puedas tener en tu alacena, que no te cueste trabajo y, aparte de todo, que se diviertan muchísimo los niños. Entonces vamos a hacer una masita. Bueno, entonces vamos a colocar nuestro paleacate para proteger el cabello de nuestros niños y entrar en personaje total. Mira, lo dividimos y generamos un triangulito y entonces lo vamos a colocar sobre la frente y vamos a hacer un pequeño nudo en la parte de atrás para que parezcan unos hermosos piratas o unos alfareros. Mira nada más. Ahora vamos a ponerles estos pequeños delantales que nos van a servir para protegerles la ropa. Como saben, pues no son materiales tóxicos ni materiales que vayan a lastimar para nada a los niños, pero sí utilizamos colorantes. Entonces hay que proteger la ropa de los peques. Frente a ustedes tienen unas canastas. En las canastas vamos a encontrar los materiales necesarios para hacer nuestra masita y la vamos a poder hacer de diferentes colores. Vamos a abrir nuestros frascos y vamos a vaciar toda la harina, toda, toda la harina en las charolas que tenemos enfrente. Vamos a colocar el segundo que es fécula de maíz. ¿Se acuerdan que de harina pusimos una taza completa? Va a ser lo mismo con la fécula de maíz. Tienen unos palitos de madera y vamos a moverlos para que se integren muy, muy bien. Y entonces vamos a utilizar el frasquito número 3. Aquí viene con nuestro número y lo vamos a abrir. Si se dan cuenta es como una cucharadita lo que vamos a utilizar. Y vamos a vaciar todo el cremor tártaro, ¿vale? Y bueno, ahora vamos con el último de nuestros ingredientes secos. Y es un ingrediente que estoy segurísima que ustedes van a tener en su casa, que es sal. Y vamos a colocar el primer ingrediente líquido, que es agua. El secreto es que el agua sea tibia para que nos ayude a que se integren todos los elementos de nuestra masita. Una vez que agregamos el agua, de una vez vamos a poner el colorante. De esta manera podemos hacer que se integren los dos elementos y no nos vamos a ensuciar las manos y nos van a quedar manchadas tres días, ¿verdad? Vamos a jugar con nuestra masita. Miren qué padre queda suavecita. Jessica, muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani. Fue increíble. Sí, así es. Y pues felicidades a todos los niños. Pues mañana en su día, pues dejen desde ahorita que les compren todo lo que quieran. Bueno, digan bye niños, digan gracias. Bye. 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 Para Expreso de la Mañana, Daniela Baeza y Jessica. Muchas gracias. Bye. Bye. Ay, qué preciosidad. Oye, besos y abrazos a Regina y a todos los niños que nos ven porque mañana es día de un niño. Ya no es día del niño. A todos esos que tenemos es el niño interior. Mi mesa de regalos está en Toy Story. Ah, imagínate. En Ara. En Ara. En Ara. Juguetería Ara. Muy bien, oye, lo del Puebla. El Puebla culminó la peor actuación de un equipo profesional en torneos cortos. De la historia de los torneos cortos desde 1997 a la fecha. Vamos a ver lo que ocurrió en la jornada 17, la última de clausura. Ya está definida la... Bueno, están definidos el play-in y dos partidos de Liguilla. Un equipo amateur no lo haría tan mal, eh, güey. Ferraréis pone arriba Puebla y América con un equipo alterno con jugadores que no son titulares habitualmente. Estaba Quiñones, estaba Fidalgo también y después entraron de cambio algunos. Salvador Reyes, Salvador Reyes. ¿Se acuerdan que le metió al principio del torneo también cuando jugó con equipo alterno América? Chava Reyes metió a los goles. Sí, ya había respondido muy bien. Con dos goles de Salvador Reyes, América derrota a Puebla. Dos por uno y América termina como líder general. Querétaro contra Pumas. La verdad es que Gallos Blancos debió de haber ganado este partido. Hay un par de oportunidades y una tajada de Julio González impresionante. Ahí está Raúl Sandoval, el uno por cero. El Toto Salvio en todo el cambio. Qué buen gol. Hay un contacto ahí de Kevin Escamilla. No, pero qué golazo. Y la definición es perfecta del Toto Salvio que quiere y dice, quiere reencontrarse con la afición de Pumas que ya lo tiene de villano. Juárez contra León. León necesitaba ganar. Ganando León se metía. No, no, no. Increíble. En los bravos, sí. Increíble lo de León y Juárez, uno de los peores equipos del torneo. Con este autogol, León empataba y no pudo ganarle León a Juárez uno por uno. Aguas con Tigres. Atención con Tigres. Hay pocos que los estamos poniendo como caballo negro. Lainez, Marcelo, Córdoba. Están subestimando. La ausencia de Nahuel va a ser muy importante, sí. Sí, pero tiene un muy buen equipo y están levantando. Terminaron con dos triunfos consecutivos. Bruneta es un jugadorazo. Y Nico, qué pero le pones. La pantera Zúñiga. El arquero como que deja mucho que desear. Sí, ese va a ser el tema. El tema va a ser la portería de Tigres. Pero tiene un equipazo. Tigres, atención. Yo los pongo como el caballo negro. Y caballo negro, Tigres. Será el tigre negro. Oye, ¿y aquí qué pasó con Volpi? Lo de Volpi es increíble, pero... No, 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 no. No es un partido nada más. Sí, pero fue dos veces. Dos penales. Con gol de Villerdita. Aunque hubiera metido uno, estaría en segundo lugar. Aquí está el primero de Volpi. Los dos igualitos. Además, los dos en poste. Al minuto 68 y al 74, aquí se marca ya. Se resbala, ¿no? Se termina resbalando. Cruz azul, gana. Y pega en el poste el mismo tirador y la vuelve a tocar. Y es por detenerse. Cruz azul termina en segundo lugar. Pachuca se metió en un problemón con los horarios por no poderle ganar a Mazatlán. Ya se quejaron los cruzos, ya se quejó su preparador físico, pero en realidad estaba en manos de Pachuca, no meterse en ese problema. Idrisi ponía el 1 por 0. Y Facundo Almada empataba para Mazatlán. 1 por 1. Ay, mi Mazatlán. Clásico tapatío. Qué gol del Piojo Alvarado. Qué golazo. ¡Vamos, Chivas! Qué buen partido, Chivas. Buen partido. Y Chivas se mete directo a Liguilla. Ha sido un buen trabajo de Fernando Gago. Oye, no escuchaba bien Chicharito, ¿no? No, no, no. Al final, al final la polémica por el festejo de Chicharito. Rayados necesitaba ganar para meterse de manera directa a Liguilla. Y goleó a Necaxa, que también pudo haber evitado el play-in. Con goles de Berterame, de Canales, en dos ocasiones. De Ponchito González y de Brandon Vásquez. Rayados goleó 5 por 2 a Necaxa, que jugará el play-in. Pero de todos modos es una muy buena temporada. Fentanes, para mí, está dentro de los candidatos al técnico del torneo. Y San Luis, en un partido que ya no tenía absolutamente nada, golea 3 por 0 a Santos. Anotaciones de Jean-Philippe, de Bolli y de Sebastián. Mira quiénes quedaron en último. En último, último, Puebla. Atlas, Xolos, Club Santos y Mazatlán. Curiosamente, los que protegen la multipropiedad y los que no quieren descenso. Los peores equipos del torneo. ¡Felicidades, mediocres! Ahí están los seis primeros que califican de manera directa a la liguilla. Ya hay dos partidos definidos. América y Cruz Azul esperan rival. Toluca enfrentará a Chivas. Alexis Vega. Alexis Vega regresa a Guadalajara. Y clásico, Regio. Esos ya están definidos. En el play-in el jueves, todavía no son oficiales, pero te vas a indicar que será jueves, Pachuca contra Pumas. Ese es el A. El perdedor de Pachuca, Pumas, enfrenta al ganador Tenecaxa, Querétaro. Ahí está. Y Pachuca tiene partido mañana de CONCACAF. Tendría que jugar el jueves y el domingo sería el segundo partido de play-in. O sea, tres partidos. Tendría que jugar tres partidos en una semana. Así está el play-in. Hoy, alrededor de las once y media, aproximadamente doce del día, saldrán los horarios ya oficiales. Hay todavía dudas por ver cuándo va a jugar Pachuca. Podría jugar viernes, pero... ¿Quiénes pagan la multa? La multa. Los 88 millones lo paga Xolos, que es la más cara. Once again. Otra vez. Juárez va a pagar el segundo y los 44, que es la tercera multa, los pagará el equipo de Mazatlán. Me está saliendo carito. Mazatlán, Juárez y Xolos. ¿Sabes que esos equipos, si hubieran aceptado el descenso, habrían descendido ya hace un par de temporadas y tal vez no les hubiera costado tanto dinero regresar a Primera División con un mejor proyecto? Son aproximadamente 5 millones de dólares. Bueno, eran 5 millones de dólares aproximadamente. Y cuando tu franquicia desciende... Sí, espérame, pero si no la vas a vender y la vas a conservar y la puedes rehacer para subir con un mejor proyecto... Eso, eso. Estás hablando de que te ahorras mucho dinero. Yo lo que creo es que al no haber descenso, pues están ahí... El nivel del fútbol se quedó igual estancado. Ya nomás hay que contar cuánto ha pagado Juárez en descenso. Juárez, Xolos, Mazatlán, Atlas ya pagó también ahí, Toluca ya pagó una vez. Qué vergüenza. Pero bueno, no quieren el descenso. Puebla. Felicidad. Bueno, Puebla, el próximo año, ya que vaya ahorrando, porque el próximo año van a pagar seguro. Cinco puntos hicieron este toque. Cinco puntos. Un equipo amateur haría lo mismo y yo te lo aseguro. O más. O más. Pero bueno, pues sí, hablando de deportes y todo esto, ¿les gustan los globos? Sí. Esa es la actitud. Oigan, los personajes de Lapras y de Pikachu tienen estos globos de la serie japonesa de anime Pokémon. Fueron instalados nada más y nada menos que junto al lago de Seokchong, allá en Seúl, Corea del Sur, como parte del evento Pokémon Down 2024 with Lot. Los visitantes se tomaron fotografías con los globos y algunos con accesorios temáticos de Pokémon. Este personaje que se convirtió famoso a nivel mundial. Toda esta gente van a ver a Pablo. ¿Pikachu? Sí. Pero además, este es un evento, allá trae turismo de todo el mundo y todo, por supuesto, que se ha vuelto... Bueno, todavía hay chance. Si usted no tiene sus tickets para ir a Seúl, puede ir porque va a estar hasta mediados de mayo. Todavía unos 15 días va a estar ahí. Pikachu. ¿Te acuerdas las pokebolas? ¿Te acuerdas cuando se puso con el celular que tenías que buscar? ¿Qué andaban dos emociones? Y una vez viajé en un avión que traía pintado a Pikachu. ¿Por qué? Porque cuando fue el mundial, traían Pikachu. Ah, personajes así. Sí, Pikachu. Y ahí andabas buscando. Sí, con el celular andabas buscando. No, eso fue después. Eso ya fue después. Había gente que no iba a Europa y andaba buscando a Pikachu en vez de ver los museos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigan, paleontólogos descubrieron el amosaurio. El amosaurio es una... En una playa de Algarrobo, ahí en Brasil. Se trata de un habitante marino que vivió en ese lugar hace 70 millones de años. Ese reptil es de especial interés para la ciencia porque su esqueleto, de entre 10 y 12 metros de largo, está prácticamente completo. Está mejor que la espalda de Alonso Cabral. Algo muy, pero muy... Eso no es algo que presumas, ¿no? Pueden ponerte las costillas. Y la del report, bueno, no digas. Algo muy, pero muy común en este tipo de hallazgos es encontrarlos, por eso, encontrar los desechos. Ahora está enterito. ¿Así como Pauquitlán? De hecho, están pensando si lo sembraron. Ay, sí. Oye, ¿algo tendrá lo mejor de minerales? ¿Esa tierra que haya reforzado los huesos? ¿De qué habrá muerto ese mamostretto, eh? No. De una... De una borrachera. De una indigestión. Sí, estaba en las playas de Brasil, seguro estaba tomando caipirinha. Estaba bailando samba y entonces se cayó. Se fracturó y se murió. Se cayó. Dani Baeza nos tiene información importante, Dani. Es mi portugués, perfecto. Sí, molto. Muy perfecto. ¿Alguna vez se han preguntado quiénes serán los adultos que cambiarán la historia de nuestro país? Y si fueran niños, ¿qué están luchando contra el cáncer hoy? Pues Casa de la Amistad es una institución que desde hace 33 años brinda apoyo a niños con cáncer de escasos recursos de todo México, implementando estrategias innovadoras que están cambiando la manera en que el cáncer infantil se detecta y trata en el país. Escanea el código QR o entra a cdla.org.mx y conoce las formas de apoyar. Sé parte de su historia y dona ahora. Vámonos ahora con Gina y Ulises al clima. Adelante, chicos. ¿Sabes cómo qué? ¿Cómo el tiki-tiki de Neighborhoods? Vamos a ver el tiempo aquí en Expreso de la Mañana. 10, 18, casi 19. El tiempo y también el clima. Ah, el clima. ¿Qué ha sido? ¿El programa se acaba a las 11? Ah, bueno, por eso. Pero es que dijimos el tiempo y bye. Bueno, la línea seca va a permanecer sobre el norte del país y en combinación con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión en el noreste del territorio nacional van a producir vientos fuertes, a muy fuertes con tolvaneras en dichas regiones. Así como lluvia, chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Oigan, pronosticándose así, lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, además del Mar Caribe. Generarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas también en el oriente centro y sureste del país. O sea, va a estar acá como locochón. De todo un poco. De todo un poco. A protegerse de estas lluvias, chubascos, granizadas. Tolvaneras. Calorones también. De todo un poco. Vámonos, una pausa. Y volvemos a Expreso de la mañana. No te puedo... La UNICEF protege los derechos de los niños en más de 190 países y territorios. Su lema es Para Cada Niño Esperanza.